Hace años que surcan las calles, raudos, callados y sufridos. Llevan a los hogares la comida que otros piden, los productos que otros compran, las cosas que algunos olvidan. Hacen la vida más sencilla a hosteleros, a comerciantes y a vecinos. Conducen sus propias bicicletas, motos o patinetes y lo hacen a toda velocidad, buscando rascar sobre el asfalto el dinero que no tienen. El dinero que necesitan. Lo hacen de día y de noche, con calor y con lluvia. Son cautivos de la inmediatez. Sus condiciones de trabajo nunca han sido buenas. No lo eran al principio cuando carecían de derechos y protecciones básicas. Y no lo son ahora, con una ley Raider escrita a sus espaldas y que solo ha traído despidos, fuga de empresas y falta de libertad. Gustavo nació en Colombia en 1991 y llegó a España hace ya 10 años, los mismos que lleva sin ver a su familia. Aquí ha estudiado y ha trabajado duro. Pianista clásico autodidacta y compositor de formación, suma ya más de 17.000 pedidos a lomos de su bicicleta. Semejante experiencia le ha hecho conocer como nadie la problemática del sector y las demandas de sus compañeros. Laborioso, aguerrido y tenaz, Gustavo pelea para que los repartidores conquisten los derechos y la dignidad que ni las empresas, ni el gobierno, ni los sindicatos han sabido ofrecerles. Denuncia que todos hablan por ellos, pero que nadie les escucha realmente. Y lo cierto es que después de tanto silencio tienen mucho que decir. Gustavo, ¿verdad? Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de saludarte. Igualmente. Pues nada, un placer, estás aquí esperando. ¿Vienes a hacer algún pedido? Sí, justo terminado y por cierto, disculpa haberte cambiado el sitio de encuentro, pero es que bueno, me han cambiado la dirección y cosas del oficio. Yo muy interesado en que me cuentes. A ver, vamos. Bueno, un segundito, por cierto, me desconecto que afortunadamente somos autónomos y podemos elegir cuando trabajar, así que… ¿Y te desconectas de la aplicación ahora? Me desconecto y sin avisarle a absolutamente nadie, así que ahí está. Esa es una de las pocas ventajas de ser autónomo. Claro, por supuesto, elijo cuando trabajar. ¿Es eléctrica la bici? Sí, eléctrica. De hecho, llevo ya con ella unos 17.000 pedidos. ¿17.000 pedidos? 17.000 pedidos. ¿Pero cuánto tiempo llevas como rider? Yo empecé en octubre de 2017. Y no siempre has estado con esta bicicleta, claro. Esta es la segunda que tengo, pero el mismo modelo siempre y bueno, es la manera que tengo de ganarme la vida en cuanto a complementarlo con mi carrera de música. ¿Tú eres colombiano? Soy colombiano. ¿Cuándo llegaste a España? Llegué a España en octubre de 2012. Bueno, pero eres colombiano y español ahora. Colombiano y español, es correcto. Llegué en octubre de 2012. Ví en España, un país que me brindó absolutamente todas las posibilidades que mi país de origen no me brindaba, por lo menos en cuanto a dedicarme a mi carrera y tener una proyección de vida cuanto menos decente. Pero en realidad tú querías dedicarte a la música, ¿no? No, es que de hecho me dedico. Y de hecho te dedicas. Sí, me gradué, tengo como tal titulación como músico, soy pianista de concierto y soy compositor audiovisual. Y nada, vi en 2017 la posibilidad de generar un ingreso extra. Y mira, que ya llevo cinco años en esto. Supongo que ser rider es una cosa muy dura, por la inclemencia del tiempo, a veces hace mucho calor, a veces frío, son muchas horas en la calle, hay un riesgo. Claro, te gusta la bicicleta, pero el objetivo es complementar un poco. Es un trabajo que aunque es fácil, porque llevar un paquete de un punto a un punto B es muy intenso y claramente estás siempre sometido a las inclemencias del clima, hay frío, pasas calor, pasas sed, hay veces que te cuesta incluso encontrar dónde beber y demás, pero es un trabajo que es cuanto menos muy agradecido, por lo menos yo lo he visto como un complemento a mi vida y ha sido una manera de, bueno, honrada claramente de ganarme la vida. Y un trabajo para una edad, porque tú eres uno, ¿cuántos años tienes? Tengo 31. 31, y bueno, ya es una bicicleta eléctrica, que supongo que eso ayuda, pero que no es un trabajo para toda la vida, es un trabajo para una época, para complementar un salario. No, claramente, yo creo que difícilmente se tendrá vocación de ser repartidor. Y como músico, ¿qué haces exactamente? Yo soy pianista, siempre he sido, en el caso del piano he sido autodidacta, y nada, llevo ya 12 años tocando piano, tocando piano en diferentes sitios, haciendo arreglos, tocando en diferentes lugares. Y hoy, ¿ser Raider se ha convertido en un complemento o ha acabado convirtiéndose en la principal fuente de ingresos? ¿Cuál es la situación? Tras la pandemia, vimos como la cultura es lo primero que se sacrifica en las crisis. Y en ese momento fue cuando viene el reparto, una manera de, vamos, me salvó, me salvó totalmente. ¿Y tú aquí en España estás con tu familia, estás solo? Estoy con mi chica, vivo con mi chica, me vine con ella. Pero os vinisteis juntos desde Colombia. Sí, de hecho también es Raider. ¿Y echas de menos Colombia? Esa es una pregunta muy interesante, porque he hecho de menos a mi madre, he hecho de menos a mi casa. Desafortunadamente, como país, considero que me ha fallado en varios aspectos, considero que obviamente tiene un futuro por delante, pero he visto que España se ha convertido en mi hogar. Pues nada, Santiago, eso es parte de mi día a día. Estás montado en dos ruedas, haciendo hasta 30 kilómetros al día. ¿30 kilómetros al día? 30 kilómetros sin problema. ¿Pues está arriba, cuesta abajo? No, ojalá todo fuese cuesta abajo. En Madrid no es como Amsterdam. Ya, sí, no es tan plano, pero bueno, afortunadamente llevamos bici con motor. Este trabajo siempre lo hemos tenido como una manera de obtener ingresos extra y a la vez compatibilizarlo con otros oficios. Ofrece como tal la capacidad de conciliar, la capacidad de hacerte tu propio horario, tu propia previsión de ingresos. Y que manejas un poquito toda tu vida y tienes un horario que tú eliges. Tienes el control al final de tu tiempo, te adaptas obviamente a una demanda como cualquier autónomo, pero bueno, por lo menos antes de la ley Rider teníamos unas condiciones que por lo menos nos permitían mantener una vida por lo menos aceptable y eso sí, con una cantidad tremenda de cuestiones a mejorar. ¿Y el riesgo en el día a día? ¿Cuántas veces te has caído? Yo me he caído ya tres veces. Tres veces. Tres veces la última, afortunadamente, es ya un buen tiempo, en 2019, no me he vuelto a caer desde entonces. ¿Pero ninguna grave? No, no, simplemente caídas de sin más, básicamente por hacer el tonto. ¿Pero no has tenido ningún atropello? No, no, afortunadamente no. ¿Porque ha habido casos de compañeros que sí han tenido atropellos graves? Desafortunadamente, de hecho, esta es una de las cuestiones que siempre hemos reivindicado y es la necesidad de estar más protegidos, de tener una capacidad por lo menos de protección que nos permita tener algo a que agarrarnos en caso de un accidente o en caso de que las cuestas no vayan tan bien como esperábamos. De hecho, aquí tenemos un montón de compañeros. Estamos al lado de una de las cocinas en las que recogemos usualmente pedidos y nada, este es el final, parte de nuestro trabajo, el ir en esto, parar a recoger pedidos e ir a entregarlos. Gustavo, me interesa que me cuentes cuál era la situación anterior al debate de la ley Raider en el Congreso y a la aprobación de la nueva ley Raider. Mira, Santiago, nosotros teníamos una situación en la cual era un trabajo, un trabajo como cualquier otro, igual de digno, igual de mejorable con sus pros y sus contras. O sea, era una condición en la cual nosotros podíamos conectarnos con una disponibilidad que nosotros ofrecíamos a la empresa. Podíamos, de igual manera, desconectarnos cuando lo consideráramos. Podríamos tener una capacidad de escoger y tener libertad sobre nuestras propias vidas. Al final, ¿qué no? Eso es un valor agregado tremendo que permite conciliar, permite compatibilizar con tu trabajo, con estudios, con tu familia, con diferentes cuestiones. Es cierto que había una cantidad de cuestiones a mejorar. Por ejemplo, la unilateralidad de las empresas, las arbitrariedades en la toma de ciertas decisiones que se hacían sin consultar a los repartidores. Para lograr esas mejoras que necesitabais, ¿tuvisteis ayuda de los sindicatos? Ese es un tema, cuanto menos, muy interesante. Porque nosotros, como te comentaba antes, intentamos crear grupos entre nosotros mismos para intentar hablar con las empresas, para proponerles cuestiones, reivindicar mejoras, decirles qué no nos gustaba y ayudarles a mejorar en las cosas que nos gustaban. Y en este, por lo menos aquí en Madrid, en esta situación, UGT en 2018, en mayo de 2018, lo recuerdo mucho, intentó reunirse con nosotros y ellos llegaron con un discurso totalmente contrario al mayoritario, diciendo que nosotros teníamos que ser trabajadores asalariados, que no deberíamos ser autónomos, que hay que empezar a organizarse contra las empresas para acabar con esto de la autonomía. Y era alucinante porque es que nosotros nadie quería eso. Entonces ahí empezaron los choques con UGT y se empezaron tal vez a dividir, por lo menos lo digo desde mi experiencia, a dividir ya las opiniones. Y esta división es curiosa porque no es dividir en dos grupos iguales, es básicamente uno o dos contra el noventa y pico por ciento. O sea que en realidad vosotros queríais seguir teniendo esa libertad, ser vuestros propios jefes, organizar vuestros horarios, porque os permitía conciliar con vuestra propia vida, y vinieron a deciros que no, que os convertirais en trabajadores de las empresas, con el problema que eso suponía para vosotros y supongo que también para las empresas. Claro, es que al final es llevar el sector a una situación de inviabilidad total, y es ahí donde tal vez una solución sea la de tener derechos reforzados y a la vez lograr mantener una viabilidad y una estructura en el sector en sí mismo. ¿Qué te parece si vamos a volver a otra zona? Pues encantado. De la vez que trabajamos todos los días. Ya hacemos un poquito de ejercicio. Venga. Gustavo, ¿y cómo surge la ley Raider? Santiago, nosotros vimos cómo el 1 de junio de 2020 la ministra Yolanda Díaz se reúne con una asociación de representación minoritaria en nuestro colectivo. O sea, no surge como una demanda vuestra, sino como algo que veis que viene desde arriba. En absoluto surge como una demanda nuestra. Vimos cómo hubo una politización tremenda alrededor de nuestro sector a lo largo de los años, ante un secuestro del discurso y del debate público sobre nuestro colectivo por parte de una asociación que se llama Raiders por Derechos. Nosotros, como tal, vimos cómo esta asociación de representación minoritaria se apodera del discurso de nuestro colectivo y la ministra Yolanda Díaz se reúne con ellos el 1 de junio. Lo que causa esto en nuestro sector es una ola de indignación, la cual al día siguiente empieza a repercutir en los repartidores y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿tenemos que hacer algo? ¿No tenemos que...? O sea, que esta gente está reivindicando una dirección contraria a nuestros intereses y nada, empezamos a organizarnos en grupos de WhatsApp y demás, concretamente en la madrugada del 3 de junio, creo yo, lo que luego se llamaría Repartidores Unidos, que es un movimiento que está enfocado exclusivamente en ir contra Salary Raider, como se ha presentado. Claro. Ahí vimos cómo la ministra Yolanda Díaz se reúne con esta asociación, empieza la tramitación parlamentaria de la misma, escuchando únicamente a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras como representantes nuestros, sindicatos que de ninguna manera han representado... Porque además erais autónomos, no había ningún tipo de representación sindical. Claro, es que es una cuestión muy interesante, claro. Era lo de siempre, que se da por hecho que los trabajadores los representan esos sindicatos y ya está. Y ya está, sí, sí, como que de facto se asume que los sindicatos, estos dos sindicatos, son los representantes porque sí. Incluso pese a que nos reunimos con ellos, ellos toman la dirección totalmente contraria a los intereses generales del colectivo. Entonces es curioso porque todo el proceso de tramitación de la ley Raider se da con nosotros manifestándonos, tanto a las afueras del ministerio como a las afueras del congreso y demás, y en ningún momento se nos estuvo en cuenta. ¿Y el colectivo cómo se organizó a través de vosotros? Nosotros empezamos con grupos de WhatsApp, empezamos con grupos en Instagram, con comunidades que tenemos en Instagram, y empezamos a convocar en primera estancia manifestaciones, concretamente 34 manifestaciones en 20 ciudades, con miles y miles de repartidores en las calles, en las manifestaciones que hasta este momento... Esa es la demostración de que eran representativas. Totalmente, de hecho han sido las manifestaciones más concurridas del sector Raider en la historia de este sector en España. ¡Sí, soy autónomo! ¡Sí, soy autónomo! Y nunca se nos tuvo en cuenta. Le presentamos a la señora ministra 11 solicitudes de reunión en los registros del Ministerio de Trabajo y absolutamente ninguna fue respondida. Le pedíamos que por favor nos escuchara, que por favor tomara en cuenta nuestras reivindicaciones y las advertencias que estaban llegando de lo que sería regular el sector en contra de los intereses del mismo y nunca nos escucharon. ¡Estoy en la ley Raider! ¡Estoy en la ley Raider! ¡Estoy en la ley Raider! La libertad trata de gestionarnos, libertad de no estar condicionados por un jefe. Yo en mi vida había asistido a una manifestación. En mi vida, o sea, yo ni sabía cómo se usaba un megáfono. Y tal ha sido el arrastre en toda esta situación hacia querer defender lo nuestro, que he terminado convocando manifestaciones, estaba hablando en medios de comunicación y también sometido al escarnio público por parte de las personas que no piensan como nosotros. Y en ese sentido, lo que te decía, el 12 de agosto de 2021, lo recibimos con la noticia de que Uber Eats no va a continuar con autónomos y opta por desconectar al 75% de la flota. 75% de las personas que trabajamos en Uber Eats nos quedamos sin trabajo. Esto se une a lo que meses antes había realizado Amazon a la vista de los primeros borradores de esta ley Raider, que por cierto es una ley de un único artículo de dos párrafos, que no dice absolutamente nada, pero es tremendamente destructiva por cuanto deja a una interpretación ya tremendamente desfasada lo que es el trabajo en plataformas. Entonces Amazon decide suspender su programa Amazon Flex dejando 4.000 personas que se dedicaban a entregar paquetes de Amazon sin el trabajo. Después de esto, viene el anuncio más mediático en toda esta situación, que es cuando la multinacional británica del Ibero opta por cerrar operaciones en España y nos deja sin trabajo antes de diciembre de 2021 a 3.871 personas, es el 100% de la plantilla. Entonces, cuanto menos nos deja en una situación de pérdida masiva de puestos de trabajo, y no solo eso, Santiago, sino que además esta ley en sí misma estaba tremendamente advertida. De ninguna manera escucha a las personas involucradas en ese sector y termina en un desastre. ¿Y a tus ingresos cómo les ha afectado? ¿En qué porcentaje? En el contexto de una sola empresa que se queda, como imaginarás, hay un monopolio y no hay una competencia entre ellas por pelearse por nuestro trabajo. O sea que vuestra situación se ha hecho más precaria y con menos ingresos. No ha solucionado absolutamente nada. Es una ley que efectivamente nos ha afectado. Aquí el que no se ha quedado sin trabajo lo he visto profundamente precarizado. Y esto es algo que a Santiago nos cuesta muchísimo ver un mínimo aspecto que haya mejorado la ley Raider. Más allá, eso sí que para estos sindicatos que bien se han colgado las medallas vendiendo como que han salvado a nuestro sector de un problema que de hecho ellos mismos crearon y que a la vista no ha solucionado absolutamente nada. ¿Cuál es el sentir mayoritario del sector? ¿Sobre esta ley? Sobre la ley Raider es que está en contra de los intereses de la mayoría, concretamente el 80% de nuestro sector. Y esto no es un dato que yo me invente o que sea producto de la imaginación, sino que se sustenta en el estudio que realizó la Asociación de Internautas en 2020, justamente en la época de denuncia y demás de esta legislación, la cual arrojaba que 8 de cada 10 repartidores quieren ser autónomos con un marco de derechos reforzados. O sea que no es un dato que sea ni muchísimo menos minoritario ni que se ha inventado. Y justo te quería comentar que la ley Raider es una ley de un único artículo que se presenta en dos párrafos, pero que eso sí está precedido de cuatro folios completos de suposición de motivos que no expresan ni un solo dato en nuestro sector. Supongo que expresan ideología. Lo que nosotros que vemos es ideología y un afán recaudatorio tremendo. No de interés por los derechos de los trabajadores, por los intereses de los trabajadores, sino que vemos todo lo contrario a ellos. Un afán de recaudación, que de hecho hay un ejercicio que yo siempre he hecho, y es el de tener esta ley apuntada y mostrársela a los demás medios de comunicación y demás. Y es que en ese post-it en el que cae perfectamente esta regulación, se pretende regular el futuro del trabajo. Un trabajo tremendamente vanguardia que requiere una cantidad tremenda de definiciones que aquí no se contemplan de ninguna manera. ¿Cómo un papelito tan pequeño puede hacer tanto daño? Totalmente. Pero imagínate lo que harían rellenando más folios. Totalmente. Y bueno, esto es algo que aquí no se incluye de ninguna manera el interés de la mayoría en nuestro sector, Santiago. Tú has adquirido una posición relevante de cierto protagonismo en oposición a la ley Raider. ¿Eso para ti qué consecuencias ha tenido para tu trabajo o para ti personalmente? A nivel personal sí que ha traído más de una consecuencia y ya muy grave de hecho y que demuestra hasta qué punto tan bajo está dispuesto a caer la gente que supuestamente nos representa, que concretamente son los sindicatos UGT y comisiones obreras, en la imposición de sus ideologías sobre los intereses nuestros. Y un ejemplo de ello fue el ataque de injurias con publicidad que sufrí el 3 de marzo de 2021 por parte de un delegado sindical de UGT que me acusó en Radio Televisión Española de ser un directivo de Globo que finge ser un Raider. Mismo esta persona que acabáis de entrevistar en directo, Gustavo Gaviria, es un directivo de Globo que finge ser repartidor para mantener este discurso. Las manifestaciones de hoy las convoca la empresa. Esta situación yo creo que ya marca lo más, el triple fondo de a lo que puede caer esta gente con aras de imponer su posición. Y yo lo que he hecho en este caso es llevar esto a los tribunales y ahora mismo estamos esperando a que los juzgados de instrucción tramiten toda esta cuestión. Es muy fácil difamar, pero es muy difícil después restaurar la imagen de una persona que ha sido dañada. Y eso lo hemos visto en muchos otros aspectos. Yo te quería hacer otra pregunta que desde que te he conocido hay algo que me ha dejado muy impresionado. Porque tú vienes de Colombia y me has contado que hace 10 años que no ves a tu familia. Supongo que el cambio legislativo ha supuesto también para ti que algunos sueños se vean frustrados. Es un hombre joven, con pareja, probablemente estabas pensando en tener una familia más amplia, probablemente estabas deseando volver a Colombia en algún momento para visitar a tu familia. Que desde un punto de vista económico supongo que has tenido que rehacer tus propios planes y de alguna manera matizar tus sueños. Claro, de hecho, esto va por ambas vías. Es por una parte por la reducción tan tremenda de ingresos que nosotros teníamos y un modo de vida que nos permitía ganarnos la vida de una manera digna y de una manera muy mejorable, cierto es, pero de una manera por lo menos que era viable y que nos permitía aumentar nuestros ingresos. A partir de la ley Rider he sido despedido de ya de dos empresas y obviamente hay una disminución sustancial de los ingresos que me impide obviamente llegar a mis metas económicas que por ejemplo tenía hace ya un tiempo. Además de la ley Rider, es por ejemplo lo que ha pasado hace no mucho en Globomarket, aquí en Madrid, que UGT por solo siete votos le gana el comité de empresa al sindicato Solidaridad, que fue el otro que se presentó, y lo que vemos nos deja absolutamente anonadados y es que menos de 24 horas después de haber ganado las elecciones sindicales a todos los trabajadores les llega un correo electrónico anunciando que les van a bajar el salario. O sea, que esto es algo que nosotros no vemos, o sea, porque encima nos venden que ser asalariados es la solución a esto, pero cuando lo somos lo primero que hace es bajar los salarios y no solo ese gesto, sino que se repite dos meses después con lo mismo y es que volvemos a la misma situación de hasta qué punto esta gente está dispuesta a defender nuestros intereses y hasta qué punto la ley Raider como tal soluciona nuestros problemas como autónomos. Bueno, del daño que son capaces de hacer los sindicatos socialistas y comunistas a mí no me tienes que convencer. De hecho, algo muy curioso es que por lo general hablamos de sindicatos y casi siempre entendemos que tienen que ser estos dos. Claro, parece que no hay otros. Y hay otras maneras solamente de hacer sindicalismo como fue, por ejemplo, el caso nuestro de Solidaridad que fue el único sindicato que nos escuchó en todo este proceso y que de muchas maneras nos ayudó a tal vez no construir el discurso pero sí a intentar por lo menos darnos voz en diferentes lugares que bueno, entendemos que se pueden hacer las cosas de otra manera y sí que se pueden hacer bien escuchando a la mayoría que es lo más básico y defendiendo sus intereses. Bueno, Gustavo, del daño que los sindicatos son capaces de hacer estamos convencidos. También del daño que los políticos son capaces de hacer. De hecho, unos políticos autoproclamados salvadores de los Raiders han hecho un gigantesco daño a todas esas personas que están viviendo de esa profesión. ¿Qué deberes nos pondrías tú a los políticos? Yo creo que el deber que debe tener un político es el de escuchar de escuchar a la mayoría de defender los intereses mayoritarios independientemente de una postura ideológica más aún cuando en la práctica no se trae una mejora en el gran sentido de la palabra. Eso por una parte. Por otro lado, fundamentar las políticas públicas en la responsabilidad y en los datos en el efecto práctico que tiene una política pública sobre el ciudadano porque las cosas podrán sonar muy bonitas en el papel y en el discurso pero si en la práctica no traen ninguna clase de mejora ahí es cuando un político falla. Ahí es por ejemplo cuando vimos como Yolanda Díaz falla tremendamente ante unos repartidores que dice proteger y que solo les termina o dejando en la calle o empeorándoles el problema. Entonces, lo que pedimos a los políticos es precisamente eso responsabilidad y escuchar que no es muy difícil pero vaya que a algunos les cuesta. Y una posición que probablemente no es ni la actual ni la anterior a la ley Raider. No, claramente lo que reivindicamos de hecho en esta situación es la obtención de una figura de autónomos reforzada en mantener nuestra flexibilidad nuestra libertad de elegir cuándo trabajar cómo trabajar y dónde trabajar de proyectarnos como se nos dé la gana y de tener una serie de derechos reforzados que consideramos deberían ser inherentes al ser trabajador no al cotizar para determinado régimen laboral. No es muy difícil porque un grupo de trabajadores que se reúne a negociar no es algo que sea muy complejo pero vaya que cuesta. Claro. Bueno Gustavo te deseo muchísima suerte y sobre todo espero que pronto puedas reunirte con tu familia en Colombia que puedas visitar a tu madre después de 10 años. Encantado Santiago y muchas gracias por el espacio y por permitirnos expresar nuestras reivindicaciones. Ojalá sirva. La ruptura del vínculo social nos ha hecho cada vez más esquivos más uraños más ajenos a la realidad que sufren nuestros compatriotas. Los poderosos miran exclusivamente por sus beneficios sin preocuparse por brindar unas condiciones laborales dignas que permitan construir vidas plenas. Su modelo es la jungla el sálvese quien pueda. Los viejos sindicatos aquellos que en otro tiempo servían de instrumento para defender a los de abajo han plegado sus banderas las han arrojado al suelo y han abandonado a los trabajadores. No comprenden las nuevas economías. Hoy son los sindicatos de la clase dirigente la avanzadilla del paro y la precariedad un estorbo más que una ayuda. Los gobernantes borrachos de ideología son incapaces de hacer aquello para lo que fueron escogidos escuchar al pueblo atender sus demandas y representarlas eficazmente. Enfrascados en sus frivolidades y sus agendas gobiernan y legislan de espaldas a la gente corriente. La fractura entre las élites y el pueblo ha dejado desguarnecidos y sin futuro a numerosos sectores como los repartidores de plataformas digitales bajo demanda trabajadores humildes honrados y esforzados a los que nadie defiende a los que nadie escucha a los que nadie entiende y eso que hablan muy claro. La dignidad de un país se mide por cómo trata a los más vulnerables. Estos navegantes del asfalto merecen derechos seguridades certezas y libertad. Abracemos el sentido común liberemos a los trabajadores de una izquierda que ya no los representa. Frente a la avaricia de unos y las recetas caducas de otros brindemos a quienes más lo necesitan auténtica solidaridad. Música 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 Música